A continuación le presentamos los precios de los lácteos y sus derivados en la plaza de la quesera de Santa Rosa de Lima en la Unión Norte. El queso con chile 5 dólares la libra, el queso con noroco 5 dólares la libra, el queso de terrón 4 dólares con 25 centavos la libra, queso duro blando 4 dólares, el queso seco 5 dólares con 50 centavos, el queso nicaragüense 4 dólares, el queso 2 dólares con 50 centavos, queso nicaragüense 3 dólares la libra, mientras que en la hermana República de Honduras y Nicaragua los precios de los lácteos y sus derivados se encuentran de la siguiente manera, mantequilla 30 lempiras 1 dólar con 21 centavos, mantequilla escurrida 38 lempiras 1 dólar con 53 centavos, mantequilla rala 38 lempiras 1 dólar con 53 centavos, queso con chile 60 lempiras 2 dólares con 42 centavos, queso fresco 60 lempiras 2 dólares con 42 centavos, queso semiseco 70 lempiras 2 dólares con 82 centavos, requesón 32 lempiras 1 dólar con 29 centavos, nicaragua queso fresco 75 córdobas 2 dólares con 3 centavos, queso seco 80 córdobas 2 dólares con 58 centavos, mantequilla 48 córdobas 1 dólar con 30 centavos, mantequilla rala 48 córdobas 1 dólar con 30 centavos, quesillo 75 y cinco córdobas 2 dólares con 3 centavos, con edición de cristian martínez para noticiero el zamorano osvaldo quintanilla